A finales del siglo XIX, en el apogeo de la Revolución Industrial, Chicago era la segunda ciudad de los Estados Unidos en donde la actividad comercial e industrial copaba la escena. Al tercer día de una manifestación iniciada el primero de mayo por la exigencia de derechos laborales, muchos de sus participantes fueron vilmente asesinados en 1886. Fue este episodio el que marcó el inicio del reconocimiento de justas y merecidas reivindicaciones para la clase obrera mundial. Fueron muchos los sacrificios de aquellos hombres que hasta dieron su vida por los beneficios que hoy disfrutamos y que debemos valorar por siempre. Y entrando en el siglo XX, el progreso laboral se fue fortaleciendo con leyes que protegen y otorgan más derechos y retribuciones a la clase obrera. Pero las políticas neoliberales de los grandes empresarios han querido quebrantar sin éxito lo que por derecho le corresponde a las nuevas generaciones de trabajadores, quienes dan lo mejor de sí mediante la puesta en práctica de sus capacidades intelectuales y físicas como garantía del progreso de la humanidad. Venezuela no es ajena a la historia y el centro Simón Bolívar menos aún. Fue por ello que el pasado mes de julio del año 2008, la institución y sus trabajadores hicieron historia al firmar la convención colectiva que luego de 11 años sin discutirse y llegar a un acuerdo, logra beneficiar a más de 3.400 trabajadores y trabajadoras del centro Simón Bolívar, la empresa inmobiliaria Parque Central, la administradora del patrimonio inmobiliario de entidades públicas del área metropolitana a PIPAN y las residencias a Nauco Suite. Este es el mayor de los logros sociales de la actual administración, en beneficio del personal y sus familiares. Esta es la muestra de una gestión con ganas de hacer las cosas bien, que no se rindian de las adversidades y que no deja de cumplir sus responsabilidades con el capital más preciado de esta institución como lo son sus trabajadores y trabajadoras. Existe el compromiso de todo un personal que a pesar del impedimento de unos pocos, esto lo transforman en ganas de seguir adelante, siendo ejemplo de fortaleza y constancia. Todos ellos, con visión de futuro y esfuerzo conjunto, en el marco de la construcción de una patria socialista e igualitaria para todos, les rendimos hoy homenaje a los que no están y a los que continúan en la batalla por hacer posible una positiva gestión social para los carqueños. Centro Simón Bolívar, construyendo la revolución con logros.